y chicos como están chicos chicos vamos a intentar conseguir el mejor emote de free fire chicos el mejor emote miren los chicos fuego de la creación vale creo que este es el mejor emote de free fire fuego de la creación míralo aquí crack se ve súper épico y díganmelo ustedes si este no es el mejor emote de free fire fuego de la creación la verdad sabe chido se ve bastante guay así es que vamos a intentar conseguirlo a ver con cuántos diamantes podemos conseguir este emote así es que vamos a intentar los chicos mucha suerte para las personas que están acá vamos a vale esta cajita y esta m60 vamos a esto que ya lo tengo mejor mejor esto que ya lo tengo vale esta cosita que ya la tengo y esta m60 vale esto si es lo que vamos a coger perfecto ok chicos le dimos y nos fuimos chicos con un diamante podemos conseguirlo con un diamante mira 88 por ciento de descuento vale un diamante me cuesta así que le dimos oferta le dimos tenemos 54 y menos un diamante vale ok chicos un diamante nos fuimos con un diamante oye que me saco con un diamante se imaginan conseguir un emote con un diamante ufff estaría muy bien eh vale nos fuimos ahí con 49 no fuimos no fuimos no fuimos no fuimos no fuimos no fuimos creo que me va a salir de último chico eh creo que sí eh creo que sí pero vamos a intentarlo ah no me salió bastante bien chico eh mira crack fuego de la creación la verdad se ve bastante épico este bote eh chico mira este bote que tal vale me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta super barato chico eh este bote super barato vale lo hemos conseguido super barato y la verdad chico es que ya vale nos retiramos y vamos a buscar vale ya tenemos todo esto ya tenemos todo esto eh ok aquí vamos a entrar al evento misiones diaria vale aquí puedes venir comprar ahí está el emote bueno chicos ahí está el emote ahora vamos a buscarlo me voy a inventario vamos a ver que hay aquí podemos comprar esto deja compro lo cabello deja compro esto déjame compro esto vale hay que caljearlo todo chico porque luego vale ya luego no se puede caljear eh así es que hay que caljearlo todo vale ya tengo esta arma eh vamos a ver eh lo canjeo al máximo lo que pueda listo completado ok al máximo y conseguimos esto a ver ok perfecto chicos y aquí conseguimos todo vale esta cajita chico que trae esta cajita vamos diamante 99 diamantes 99 ok vamos a ir al emote ahora eh inventario emote chico chico emote vale míralo aquí chico el emote podemos aquí conseguir el emote el emote podemos conseguir el emote así es que vamos allá chico emote 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 listo listo aquí chico emotes entonces el emote del fuego lo buscamos perfecto vamos en bulla vamos a ver aquí ok corazoncito vamos a ver por acá ok que es esto no vamos a buscar el emote del fuego vamos a buscar el emote del fuego a ver cual es donde esta lo equipamos donde esta crack el emote del fuego la risa el emote del fuego chico la verdad se ve bastante bien eh se ve bastante épico ese emote la verdad se ve bien chico eh ese emote me gustó mucho ese emote de verdad que me gustó bastante vale no lo se si lo tengo equipado no no lo tengo equipado eh chicos si alguien lo puede ver el emote del fuego la verdad yo no lo puedo ver donde esta eh yo no puedo ver donde esta ese emote sin probarlo osea no puedo encontrarlo así directamente a decir mira ese el emote no nada de eso no puedo sin probarlo no lo puedo identificar eh no puedo identificar la emota del fuego no 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 chicos es que hay muchísimo emote aquí eh vale la verdad es que no puedo mira no puedo identificar los emotes de verdad chico no puedo no puedo no puedo si alguien de ustedes me puede decir donde esta el emote se lo agradecería eh es que no lo encuentro no lo encuentro no lo encuentro esta raro esta super raro chico este es será no no tampoco ah miradlo aquí crack miradlo aquí amigo ahora si y este si es el emote mira crack este que esta aquí es el emote míralo este este es el emote míralo ahí crack ufff el mejor emote amigo eh este es el emote 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 el emote commented que me gusta que mi JAC doubt que me gusta que me gusta chico miradlo ahí crack todo el mundo vale vamos a equiparlo a ver ooooh mira lo hay crack ufff wuffя muy bien y muy bien chicos que salió súper barato el emote nos salió súper barato así es que mira a ver si puede conseguirlo el emote crack mira a ver si lo puede conseguir porque la verdad se ve bastante bien vamos a ir a la isla social a ver que tal reacciona la persona con este emote vamos a ir a la isla social a ver que tal la persona puede observar este emote oh oye amigo pero porque yo nací aquí vamos a ir a la emote aquí oye pero que pasa chico esa columna porque lo hacen oye crack se han encerrado no vale vamos a ir a la que entonces uff vale chico eh no quieren que yo haga el emote no uff chicos vale hay que irse de aquí no oye chico que pasó ahí está crack ahí está crack míralo ahí vale pero está chido hacer el emote la verdad se ve chido no a mí me gusta crack si 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 se ve épico crack vale me gusta es que el fuego tomo que te llama uff se ve épico se ve muy bonito chico díganme ustedes que cuánto le dan del 1 al 10 vale me dijeron que me vaya me voy nada chicos ahí está este fue el mejor emote de frío